hola qué tal queridos no toscados y bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix y aquí comenzamos con esto y me acompañan bien louis y vamos a hablar de porno estamos innovando como siempre por mí tengo los ojos llenos de alegría de qué fue lo más extremo más ha llegado al porno a lo sexoso que llegaste a ver de niño no bueno pues este no sé tengo tantas cosas que quiere decir cosas nuevas no repetir hay dos opciones o descubrió alguien viendo porno o descubrió a dos personas a ver comienzan ustedes en lo que recuerdo es que siempre empezamos a que era siempre este señor pues yo qué es lo más porno que he visto nada nada más por nada antes de los 10 antes de los 10 bueno de los 10 no manches bueno está bien son ustedes de los 17 chile a la madre a los 12 a los 12 pues ya está antes de los antes de esa edad güey que fue lo más el cuarto de mi primo lleno de postres de viejas desnudas eso fue lo más bizarro a bizarro y porno bizarro ver a tus papás no generalmente me quedaba acá cuando querían algo no sé ya sabía con qué decisión así el pinche trauma así de no papá hoy no papá es que no me gusta estar ahí no hijo te vas a tener que quedar ay muchacho vamos a hacer a tu hermano yo tenía amigos un poco más grandes que yo y un día los invité a mi cumpleaños y pues uno no tenía miedo de entrar al no no yo abrió primero me están quitando el vídeo no o sea es que de morro entras y ves a un güey jalándose el baño no es cierto no es vídeo no es vídeo así el que bizarro los dos eh yo vi un o sea un compa mío de la primaria jalarse la profesión no entendía de la primaria sí porque estamos hablando más o menos de esa época pero cómo se la agarran a la primaria güey no papá ah pues muy fácil te la agarras y me... yo pensé que la la juventud de estos tiempos estaba acelerada pero pero creo que yo era el atrasado o sea un compa de yo pues de una de más avanzado se lo estaba jalando yo no sabía qué pedo con eso ya es la hora del té subieron las campanadas apaga el báfano salió chico esto está muy... ya tres minutos salió ¿de qué estábamos hablando? pues en lo más lindo rato que has visto de porno en tu niñez no pues es que quien veía porno a esa edad no pues... como se quemó el su... no no es cierto no pues es lo más bizarro güey o sea no tengo más porque pues no o sea de caricaturas pues íbamos pues a las... chun lee combatientes pues ya como que me despertaba tu... tu... tu sentir ¿no? algo y usted señor ¿qué chun lee veías güey? generalmente las portadas de street fighter eran sexosas Las de King of Fighters también Estás viendo una Que recuerda haber visto Así como Hay que separar Hay que separar la parte La parte de la calada Con la parte Del market Güey, era sexoso Para un niño lo ves Yo empecé a despertar con eso Güey, esos juegos no eran para niños No mames Aparte se daban en la madre No eran para niños Bueno, no eran para niños, pero los jugaba Con razón que hiciste Con razón de esas ideas De Christopher Robin y la chingada ¿Qué? No ¿Te imaginas a Conejo? Y al topo Shhh Ya, sácala Sácala No No, va a ver Acabo de ver un episodio en la mañana Güey No, pues es de las niñes Güey Por eso Lo acabo de ver en la mañana ¿De Winnie Pooh? Sí, pero no así Así que no me hagas No me hagas ni imaginarme Una de mis películas Una donde se pierden en el bosque ¿Sabes qué es la más cagada, güey? Que a burro siempre se le perdería la cola Es gacho, güey Güey, en sí ¿Por qué a burro siempre se le perdería la cola? Es increíble eso Pero bueno, en fin No mames, güey Ya ni por qué la traes clavada con un clavito al culo ¿Usted? 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 Sí, señor Le estábamos preguntando ¿A mí? Pues sí, estábamos con él, ¿no? Sí, pero pasamos con usted Ah, yo también, ¿no? ¿Qué quería hablar, güey? No, pues sí Sí quiero hablar Pero pues sí Digo, no le voy a decir ¿A mis cinco años? No, así lo más bizarro No, no diga edades Este A ver, ¿qué? ¿Lo más bizarro O la primera vez que Que vi algo así? Ah, tu primer encuentro así De niño No he tenido Generalmente Son mayores de edad De ese tipo de niños No, pinche pedraste Inutil A ver, a ver No, sí Estuvo muy mal dicho Pero No, eh ¿Cuál era el tema? El tema es O sea, de niño ¿Qué viste de eso? Pab, vi la 1, la 2 y la 3 Bueno De porro De cosas sexuales Ay Tan fácil En español O sea, ¿le da miedo Utilizar esa palabra o qué? No, pero usted ¿Por qué utiliza eso? O sea, estoy platicando yo Que un cabrón se la estaba jalando En mi baño Y no No, yo soy más Más like También También fue en una fiesta En la que recuerdo En una fiesta Y Típica de niños Y pero Pues esos niños Tenían hermanos más grandes ¿No? Y entonces de repente Se van Si fui Pues Uno se Uno viene Años después Uno Años después Arma las Fichas Y dice Se fueron al Videoclub ¿No? Pues en ese tiempo Las VHS ¿No? Y traían Pero no Lógicamente Pues nunca te decían ¿Qué habían traído? ¿No? Ni Ni en cuenta Tú como niño Estás ahí jugando De repente Pues ya Este Dejan Pues la típica Los papás ahí Cuidándonos Y la chingada Y se esconden ahí ¿Qué güey? No se la estaban jalando Güey Es que Cristo Que es así ¿Qué? ¿Quieres historias así? Pues vete a ver Señorita Sí Señorita Laura Se la estaba Jalando en mi baño A los cinco años La señorita ¿Qué pasa Chaquetoso? Y entonces En una de esas Que estábamos corriendo Y todo No sé si estábamos Jugando en escondidas O algo así Que se nos ocurre Bueno Al amigo Se le ocurre Abrir la puerta Donde estaban ellos No tenía seguro No sé por qué Y estaban ahí Viendo una película Y lo primero que vimos Porque los agarramos Así como en la pendeja O no sé qué No me vi No me fingí Si se la estaban jalando No Y yo Ah pues que están viendo Una película Porque tenía las luces apagadas Y todo Y de repente Ve a una vieja Jugando boliche Y yo Ah mira Como que La puerta que Trae encima Y de repente Se dan cuenta Y se levanta Y no 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 Están en una palestra No por qué Pues hay que ver la película Yo veo de todo Ya nos sacaron Dije ¿Por qué? ¿Por qué esa chava Estaba así? Y este Años después Dije Ah se fueron al videoclub Esa vieja estaba desnuda Era una porno Y ¿Por qué la estaban ¿Por qué la estaban viendo En grupos? Porque eran como cinco güeyes Dije No mames Ah porque Es que últimamente Era muy difícil Eso se Se acostumbraba Se compartía No mames Yo dije No mames Recuerda que antes No había internet Güey Si Cada quien en su celular O sea La llevabas a tu cuadra Grababas en tu cabeza Una escena Y con esa te bastaba Ya vi mi escena Ahorita me como Voy yo No no era Ya vi mi escena Ah pues me toca vivir Ya vi mi escena Si así Así funcionaba Si Pero así era como que O sea Me acuerdo Por lo que teníamos Pero si estaba en su casa La del rojo carmesí Pues no sabía Güey O sea Se la pasaron por todos Hasta por Gerardo Y Gerardo Tiene como ¿Cuántos? 12 Si No No Menos 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 No manches No Que poca madre ¿Quién se la haya pasado? Alguien siguiente y yo ¿Vamos a jugar al fútbol o qué? Oye Pásame la película ¿No? ¿Cuál? El rojo del rojo no estaba Güey Si cierto Que mala influención Son una base Bueno nuestra defensa El gordo la pidió Y generalmente Eso se acostumbraba O sea Tu amigo el más grande Tomaba la paternidad Y te decía Vente Vamos a ver Mira carnet Te traigo esta película Revísala Chécala 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 Exacto Mira yo ya me aburrí Si te sale mal Te la cambio Chécala ¿Qué feo se oye eso? Si te sale mal Te la cambio Chécala Es que la bien salió bonita Yo recuerdo que si también así de morro Ya ves que en los puestos esos de Ambulantes cuando vendían Vendían las VHS Siempre hay su sección ¿No? Como ahorita Sí Y alguna vez yo me metí a esa Pero pues habían puras cosas bien bizarras O sea como Por ejemplo Me acuerdo de una portada O sea Desde el momento No te pones a pensar ¿Qué onda? Pero había una portada Igual así como tú dices De una vieja En una posición medio acá Pero O sea Había como un perro Un Scooby Doo Metiéndole la cola Ahí Ah güey El hijo de tu pinche madre Sí El hijo subnormal Aquí o qué pedo No tuvieron así como que Ah tú sí Pero más bien Yo fui como que La mala influencia Pero es una portada O sea yo no vi la película O sea yo dije ¿Qué pinche película de Scooby Doo es esa? ¿Por qué eres Scooby Doo? Te lo juro que eres Scooby Doo Se estaba dando a Daphne ¿Por qué Scooby Doo le está metiendo A la colita a Daphne? No en serio Eres Scooby Doo O sea lo tengo aquí Mira aquí No sé no me puedo aprender Algo de la leche Pero eso lo tengo aquí Irónico Y se atrevió a verla Para ver No pues era muy porro Y no tenía que ver con papá Con la película Decime la compra Pues sí Pues a ver qué te decía Imagínate un hitazo Que hubiera sido eso güey Pues sí No hubiera sido extraño Con todo lo que Con todas tus Para tus aventuras Papá quiero ver esto A final de cuentas Que estén todos reunidos A final de cuentas No hubiera sido Un este Digamos Me acuerdo de una película Que creo que comprobamos De los Transmorphers Así que pensaron Que era Transformers Es que venía la portada güey O sea venía el Optimus Pero nunca me fijé En el nombre Que decía Transmorphers Porque este güey me decía Agarra 5 Así que no habíamos visto Entonces dije Pues vamos a Transformers Eso quiere decir Que aplicaste una pendejada más güey Y en eso Pues estábamos viéndola Y pues empezamos a ver Pinches helicópteros Así por la computadora Culerísimos Y pues viejas así Como de Capitán Y muy escotadas Y qué pedo con esto Esa megan Fox Está bien cabrón Esa megan Fox Qué pedo ¿no? Pero ya después Cuando vimos la portada Pues ya Descubrimos que era Transmorphers No sé si eran Transmorphers Entonces se nos quitaron Las ganas De dejar las películas Dentro de los DVDs O aprendieron que habría que leer bien Si no Pues es que uno se va con la finta Agarra esa No Más bien Dejar las películas dentro del DVD O esconderlas bien Sí Dentro del DVD No es un buen escondite Güey Se les puede ir al avión Y decir Pues hay que ver esta No Pero puede llegar tu mamá Y tratar de escuchar Un disco de música Que dejó ahí Ahora jimé de más Es que banda A ver Explíquenme por qué Las jefas Siempre primero Prenden el DVD Y lo dejan que corra O sea Uno normalmente Lo prende y saca la película ¿no? Pero no me dejó que ocurriera Pues obviamente Había una película ahí Entre egipcia y romana Que además estaba pausada Pues nadie Ah por eso La dejó pausada ¿Se acuerdan que el DVD O sea Si ahora O sea Se volvía Digamos a reproducir En la escena que te quedaste O sea la mitad O como Sí O sea Es que cuando eran los DBC Algo así ¿No? Que vendían dos DVDs Por cada película No el DVD O sea El pedo es que te dejaban escena Es que los lectores DVD Antes hacían eso Ah o sea Usted lo apagaba Si lo ponía Lo dejaba en pausa Y se apagaba Ajá De hecho todavía Lo siguen haciendo Uy disculpe usted No hemos viajado tan lejos No pues es que ya ocupo la compu O sea O Disculpe Perdón Y no solo la compu La 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 Se la mamac No pues sí Ya Ni modo Me mataste Uno que apenas llega Al celular Bueno el chiste es que eso pasó Entonces mi jefa O sea Quiso poner su disco De Juan Gabriel Pero pues no No pudo verlo No pudo ver Veo otras cosas Y fueron De su agrado Hay cosas que no deben Estar ahí Malo que no encontró Mi película De la mamá De Christopher Robin No Porque ahí me hubiera ido Al psiquiatra Pero sin escala Bueno wey Bueno Malo hubiese sido Que te la hubiese encontrado Pues es que es lo mismo O sea ¿Cuál te controla La de Cleopatra? Pues es lo mismo Wey Es como la de Calígula Es una Es una Historia adaptada Al porno Wey Sí pero o sea No O sea si te dicen Cleopatra Y te dicen No 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 dices bueno Pues sí No está tan enferma Porque la de Winnie Poo Estaba muy enferma Se imagina Estaba vestido de puerquito Acabo de tener una imagen Muy mala Estaba vestido de puerquito Señor Tiene razón No Sí Me la has matado Y usted ¿Qué? Yo bien gracias Aquí disfrutando De los 16 minutos Que hicieron perder El pendejo ¿Qué más? ¿Qué? Una historia Un wey Que se metió la verdad En un fruto y loops O algo así No No Lo más A lo que más llegué Fue con la vecina Wey Ah es que este wey Son ligas mayores Entonces Sí ¿Sí? No empezó con inocencia No De hecho Cuando yo nací Yo dije ¿Dónde está? Ya me chingaba A mí la vida me fue picando Poco a poquito O sea Dijo A mí sí fue como que A mí no me picó Salí Doctor corte el cordón Porque estoy perdiendo viejas Entonces Pero a ver Cuente ¿Qué quieres saber? Que a él le gustan las historias Que estaba viendo Pocahontas Mientras me tiraba una vecina Eso no Eso está enfermo Yo no soy espantado Pero Si Pocahontas acabaron de salir Wey Porque antes eran los Los originales Wey Yo no he visto Pocahontas Así que no me puedo traumar Pues así Es que me sorprende Que usted no tenga historias Pues ya le Es ese wey Me va a contar a mi madre Wey Me dice a mí Ya te conté una wey ¿Una? Nada más tienes Ah cuenta otra Yo cuento otra Ya le conté como tres yo Cierto Cuéntale Que cuente él ¿Y yo por qué? A ver ¿Yo por qué? Pues bueno Como siempre Esto se acaba de ir a la mierda Vamos a quitarle Para la siguiente Estoy proponiendo Ahorita en vivo Vamos a cambiar ¿Qué películas pornos he visto? ¿Cuál fue la primer película porno que vio? Ya no en su infancia No Cleopatra Cleopatra Esa si se la prestaste No Nada el rojo carmesíen Me la pasó Y si estuvo rodando No estaba Me la pasó mi papá Pero eso fue como que no Oh 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 Qué mal viejo wey Malo eh Qué sabio es mi viejo Viejo Mi querido viejo Carmesíen Esa son Putos eh Es que ¿No ves que había peor del caso? Que era el lado B wey No era el lado A Sí Porque nada más Porque era B, C, D wey No era DVD Esa era una orgía wey Esa eso Llegaban a una fiesta Estaba una orgía Y de repente se daban a una Que traía un vestido rojo carmesí De ahí el nombre wey Y luego se le daban a la cocina En chantilly wey No No pues yo nada me acuerdo Todo eso Y la del penetrator ¿Y por qué te me quedo Quédate leyendo a ese wey? Yo ya dije Tus reacciones Tus reacciones De padre y cura De iglesia Estoy de mente abierta No me No me asusta Nada de eso Y pues bueno Pero Ya nos alargamos 20 minutos señores Sí ya Se nos ha ido Muy muy rápido La otra va a empezar Este wey eh Sí 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 Yo soy DJ Pingüino Mix Día no Ahí se en Souske Y soy el propietario De Audio Testa Hasta la próxima Bye Bye No me asusta 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 Gracias.